Milenio Digital 9 de febrero de 2018 12 menos 15 de la mañana si estás convencido de cumplir con tu propósito de año nuevo de dejar de usar transporte público y comprar un vehículo, aquí te dejamos la lista de los 10 autos más baratos del mercado mexicano. Te recomendamos, estos son los autos que más se devalúan en México de acuerdo con el ranking hecho por Karmash. Plataforma de compraventa de autos online, Chevrolet y Nissan son las marcas con más vehículos económicos. 1. Chevrolet VAT precio, 141 dólares con 900 centavos tipo, hatch, jack, transmisión, manual de 5 velocidades. El Chevrolet VTLS debe su precio a la austeridad del mismo, ya que tiene poco equipamiento aún en sus versiones de mayor precio. Por ejemplo, en cuanto a infoentretenimiento, su versión base no cuenta con equipo de audio pero sí con espacio para las bocinas. El bit está hecho para 5 pasajeros, y los asientos traseros son abatibles para poder sacar mejor provecho de la cajuela cuando sea necesario, logrando así hasta 881 litros de capacidad. 2. Fiat Mobi precio, 162 dólares con 400 centavos tipo, hatch, jack, jack, transmisión, manual de 5 velocidades. El Fiat Mobi sí está equipado con lo básico, un sistema de audio de 4 bocinas, ajustes manuales para volante y asientos, además de detalles estéticos como faros delanteros oscurecidos. En cuanto a la potencia, el Mobi tiene poca pero suficiente, gracias a sus 69 caballos de fuerza y 68 libras-pie de torque. 3. Hyundai i10 precio, 164 dólares con 500 centavos tipo, hatch, jack, jack, transmisión, manual de 5 velocidades. Además de su diseño juvenil con dos tonos en las vestiduras de los asientos y su equipamiento entre sistema de audio y ajustes manuales de comodidad, el Hyundai i10 se jacta de ser uno de los vehículos más rendidores del mercado. Con un consumo promedio en ciudad de 15,95 kilómetros por litro, el i10 catalogó en el lugar número 8 del conteo sobre los 10 autos que ahorran más gasolina en México, compitiendo con vehículos híbridos que rebasan, por mucho, el costo de este auto. 4. Mitsubishi Miras precio, 173 dólares con 900 centavos tipo, hatch, jack, jack, transmisión, manual de 5 velocidades. La versión GLXTM del Mitsubishi Miras tiene bolsas de aire frontales, seguros eléctricos, un sistema de sonido Sony con dos bocinas, controles de audio al volante y ajustes manuales en los asientos y volante. Es un automóvil muy rendidor con 21,15 kilómetros por litro, y además es el auto más barato que maneja Mitsubishi. Con sus colores como el naranja a tangerina solar, el Miras, aunque pequeño, no pasará desapercibido, 5. Nissan March, precio, 175 dólares tipo, hatch, jack, jack, transmisión, manual 5 velocidades. La versión Sense del Nissan March está equipada con computadora de viaje, mandos de audio al volante y diversos aditamentos de seguridad como bolsas de aire frontales, inmovilizador electrónico y seguros para niños en puertas traseras. Es el vehículo más económico de la marca nipona. A pesar de ser un hatchback, la cajuela del Nissan March, tiene 230 litros de capacidad, 6. Chevrolet Aveo, precio, 178 dólares con 600 centavos tipo, sedán, transmisión, manual y automática de 4 velocidades. La versión LS del Chevrolet Aveo tiene detalles estéticos como faros delanteros de halógeno, manijas en color negro y una renovada parrilla con contorno cromado. Su sistema de audio está formado por 4 bocinas, a través de las cuales puedes utilizar la tecnología Bluetooth con comandos de voz para reproducir tu música, 7. Renault Logan, precio, 179 dólares tipo, sedán, transmisión, manual de 5 velocidades. No solo es uno de los más baratos, sino que el Renault Logan cuenta con un gran espacio interior tanto en la parte de los asientos como en la cajuela, la cual tiene una capacidad de 510 litros para que puedas llevar el super o el equipaje de toda tu familia. Una de sus ventajas, por sobre otros que se enlistan en este conteo, es que el Renault Logan cuenta con tecnología de frenos antibloqueo desde su versión inicial, 8. Nissan Versa, precio, 181 dólares con 300 centavos tipo, sedán, transmisión, manual de 5 velocidades. El Nissan Versa no solo es el sedán más económico que produce la marca, sino que se destaca en la industria por ser el auto más vendido entre todas las automotrices. Maneja una buena relación entre precio y beneficio, espacioso, con un equipamiento sencillo en el infoentretenimiento y los aditamentos básicos de seguridad, 9. Dodge Attitude Precio, 185 dólares con 100 centavos tipo, sedán, transmisión, manual de 5 velocidades o automática CVT, uno de los autos básicos por excelencia. Lo tiene todo, espacio, desempeño, rendimiento y economía, características que logran conquistar los corazones de las familias que buscan transportarse con eficiencia. Con un diseño más redondo que lo diferencia del resto, el Dodge Attitude rescata a su marca con el único vehículo que logró colarse en la lista, 10. Volkswagen Gol Precio, 185 dólares con 900 centavos tipo, hatch, sack, transmisión, asge bajo el cofre. El Vau Gol porta un motor de 1,6 litros con el que logra correr con 101 caballos de fuerza. De base cuenta con sistema de frenado antibloqueo, central de cerraduras, computadora de viaje y sistema de audio de 6 bocinas con radio USB, iPhone y tecnología Bluetooth para el control de mandos. MCM.